Ayer al mediodía, Patricia Bullrich se mostró con empresarios que la esperaban en el evento que tradicionalmente organiza el CICIP, el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción, un agora empresaria muy influyente que consigue sentar adelante suyo a las personas más poderosas de la política. Y el que orienta ese centro de poder empresarial es Eduardo Urnequian. Eduardo Urnequian es el que empleó durante más de 15 años a Javier Milei en la Corporación América. Es el zar de los aeropuertos, maneja 35 aeropuertos solamente acá en la Argentina. Tenía la concesión, se la renovaron durante la pandemia, se la extendieron por 10 años más. Además, este gobierno ha tenido bajo su nómina como empleados a varios funcionarios del actual gobierno, como por ejemplo, muy destacada Vilma Ibarra, que pasó de tener su despacho acá en la oficina de Honduras y Bonplan de Urnequian, directamente a tenerlo en la Casa Rosada. Pero que no es la única, porque antes también pasó por ahí, por ejemplo, Rafael Bielsa, pasó por ahí Guillermo Francos, el que dicen que puede ser ministro del interior de Milei. En fin, Urnequian es un tipo poderoso. Y ayer, como cuenta Silvia Neistat en su brillante crónica en Clarín, los empresarios la esperaban a Ulrich, pero hablaban de Milei. Y cuando se acercaron los periodistas a preguntarle a Urnequian por Milei, su pupilo, otrora, él volvió a tomar distancia del referente de la ultraderecha. Ya lo había hecho cuando Milei atacó al Papa, cuando dijo que el Papa era comunista, que era el representante del maligno en la tierra, cuando dijo que defendía regímenes autoritarios. Eduardo Urnequian, que tiene diálogo directo con el Papa, que se vio con él infinidad de veces, que incluso lo frecuentaba cuando todavía era arzobispo acá en Buenos Aires, le dijo a la gente y a los periodistas en aquel momento que Milei no tenía autoridad moral para juzgar al Papa. Esto fue la semana pasada. Ayer lo que dijo, y está hoy en todos los diarios, que se tranquilice porque la Argentina no necesita un dictador. No estamos en condiciones de aguantar otro dictador. Esto dijo Urnequian sobre Milei, a quien no solamente tuvo como empleado 15 años haciendo cálculo financiero, sino además potenció en el canal en el cual todavía es accionista, que es América, en la plataforma, a partir de la cual Milei, a partir de horas y horas y horas y horas de aparecer ahí, se hizo conocido. Dijo también Urnequian que nadie puede arreglar este lío en el que estamos metidos, este lío económico, en soledad. Dijo, va a hacer falta mucho diálogo para resolver las cosas que nos pasan. Y claro, Milei está probado, está visto, que no puede dialogar, porque no se puede sentar a conversar con un periodista que le haga repreguntas que él considere incómodas, no se sienta a hablar en un programa de televisión sin conocer quiénes más van a estar en el piso, no acepta invitaciones a debatir, lo vamos a ver debatir en serio recién ahora el 1 de octubre, cuando sea el primer debate presidencial. Y en general, cada vez que se ha visto contrariado por algo, gritó como un nene caprichoso. Además de que lo hemos visto golpear con los ojos vendados cosas con palos en sets de televisión, a pesar de que lo hemos visto disfrazado de superhéroe, en fin, muchas razones para dudar de su estabilidad emocional y de su capacidad de diálogo, bueno, está probado que esto que dice Urnequian no lo tiene. La posibilidad de conversar y de establecer, como marca la democracia, mediante la palabra, una solución consensuada. Pero Urnequian dice eso acá y dice otra cosa en el reportaje que le hizo el Financial Times, porque hoy sale un artículo en el Financial Times, que es un diario, ya había salido la revista también inglesa, The Economist, a advertir después de un largo reportaje con Milley, que Milley es un riesgo para la democracia. Ahora el Financial Times no opina demasiado sobre su figura, pero sí hace foco en el millonario que respalda a Javier Milley. Y esa nota que salió en la edición de hoy del Financial Times tiene declaraciones de Urnequian. Y Urnequian le dice al Financial Times lo contrario de lo que dijo ayer acá en Buenos Aires. Dice, es un economista, un tecnócrata, alguien con propuestas que no son nuevas desde el punto de vista internacional y en quien confío que será el candidato más pro mercado. Creo que sería muy buen presidente. Agrega también el magnate, el padre del monstruo. Era muy buen empleado, informado y capacitado, una persona muy seria. Su honestidad lo caracterizaba y eso es lo importante. Bueno, Urnequian no es el único empresario que está cerca de Milley, no es el único magnate, miembro de esa casta a la cual el referente de la ultraderecha no denuncia ni critica en absoluto, más allá de que dice que algunos empresarios abusaron de la protección que les dio el Estado y por eso cobran caro, pero no se refiere a las concesiones que obtuvieron sus antiguos jefes del Estado, no se refiere a cómo los grandes magnates de las plataformas se enriquecieron durante la pandemia, no se refiere a las empresas que suben los precios por encima de la inflación y que retiran dividendos como Arcor ahora esta misma semana a partir de los aumentos de precios brutales que tuvieron los alimentos este año. No, no, no. A esa casta Milley no la denuncia. Y en esa casta tienen muchos amigos, no solo Urnequian. Después de las PASO, recordarán ustedes, el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín, residente en Montevideo, para no pagar los impuestos a la riqueza que se cobran acá en Argentina, escribió en la ex Twitter, en la plataforma X, ojalá se dé. No lo mencionó abiertamente, pero sugirió que estaba contento, igual que Macri la noche anterior, con el resultado de las urnas. Alec Oxenford, el creador de Remate y de OLX, también usó la red de Elon Musk para celebrar esa vez. Puso, la elección es histórica, con votos de centro y de derecha, 58% es el voto más derechista desde 1916. Y también es la peor elección presidencial para el peronismo desde 1946, cuando reemplazó al modelo liberal. Se viene la revancha liberal, dice Oxenford, que también es del club de los que cruzaron el charco por razones impositivas. Claro, hay otros más tradicionalmente ligados al establishment político, como Eduardo Constantini, el creador de Nordelta, que dijo en La Bolsa la semana pasada y en un reportaje con Luis Novaresio también, lo que piensa de Milley. Y es esto, escuchá. Lo que yo espero es que si gana Milley, yo creo que va a ganar Milley, no soy politólogo, pero lo que espero es que Milley se atempere un poco y pueda dialogar, desarrollar conversaciones, acuerdos, porque claramente no va a tener ninguna mayoría. En el mismo reportaje, Constantini dice que él quiere que gane el referente de La Libertad Avanza. Y en definitiva hay algo que lo hace invulnerable a Milley, que el otro día me lo decía Cata de Lía, que nos cruzamos en la escena de La Ditela, cada quien se imagina su propio Milley. Entonces la juventud que ve en él la rebeldía, el pelo desacomodado, el que les grita a los políticos que mantienen esta inflación y que se pone esos disfraces y qué sé yo, imagina a un Milley diferente al que se imaginan estos magnates. Que, bueno, ven la parte que yo también veo y que es la que me parece más importante, que es que él le quiere bajar los impuestos a los ricos, eliminar directamente áreas del Estado que proveen servicios a los más pobres y en definitiva precarizarles y empeorarles más la vida a los sectores que, con este modelo, también se empobrecieron. Y que lógicamente ven en él una esperanza porque el peronismo les falló en este último mandato y antes el macrismo les rebanó el sueldo o el ingreso precario que tuvieran. Lo que mostró la PASO, para mí, el gran dato de las PASO, fue la derrota de Juntos por el Cambio. No tanto el boom o el aluvión de votos que tuvo Milley, que sí, es cierto, no llegó al 30%, pero sorprendió porque la mayoría esperábamos menos que el 20%. No sé si puede ganar con esto de que cada uno se imagine su propio Milley, pero a esta altura, en definitiva, da igual. Yo, un poco, por lo que vimos ayer en Atucha, un poco por lo que estoy viendo en distintos lugares, me empiezo a dar cuenta de que ese recetario de ajuste, represión y insolidaridad total y hiperindividualización de la sociedad, ruptura de todos los lazos, destrucción, destrucción de mucho, porque lo que dicen ellos es que tiene que haber una hiperinflación, que tiene que haber una especie de fuego sagrado que licúe todos nuestros ahorros, nuestros ingresos, y después vendría lo suyo. Bueno, me da la sensación de que, salvo esto, que sí lo pueden hacer muy fácilmente, patear el tablero y generar una hiper, todo lo demás les va a costar mucho. Ahora, lo que me parece que no está haciendo el establishment, que ahora se espanta, que ahora dice, espero que pueda dialogar, espero que pueda establecer esos diálogos necesarios para cambiar esta realidad, lo que no hace ese establishment es autocrítica, porque ese establishment empresarial también es parte de este fracaso. Los doctores Frankenstein de este monstruo también son los que remarcaron por encima de la inflación, acapararon rentas abusando de sus posiciones monopólicas en el mercado, evadieron y eludieron impuestos mediante argucias contables o directamente yéndose del país, como uno de los que mencionaba, y no pusieron la mira estratégica en que este país sea un país mejor, para nosotros, para ellos y para todos los hijos nuestros que vayan a vivir de acá en adelante en Argentina. ¿Por qué? Porque sienten que Argentina es un país dormitorio en muchos casos, sienten que Argentina es un lindo país para criar a sus hijos, que después se vayan a estudiar afuera, que hagan la experiencia, que vuelvan, pero no para tener la guita. Acá se puede tener una empresa, se puede facturar, se puede producir, se puede vender, pero los ahorros siempre van a estar a buen resguardo en el exterior. Y claro, después los creadores del monstruo lo ven moverse toscamente y empiezan a asustarse. Pero ¿saben qué? En realidad lo que piensan es lo que le dijo Ornequian al Financial Times. Creen que va a ser un candidato pro mercado. Creen que no les va a sacar la obra pública. Porque él grita contra la Cámara Argentina de la Corrupción, por la Cámara Argentina de la Construcción, pero sabe que no puede suspender de un día para el otro la obra pública y dejar, por ejemplo, a pueblos sin agua o a alguna ciudad sin luz o alguna ciudad con un puente que se caiga y que se maten automovilistas porque no está siendo mantenido. Lo que piensan los empresarios es que lo que imaginan los demás de mi ley no va a ocurrir. Pero lo que ellos imaginan, que es que va a ser un mandato super pro mercado, que les va a bajar los impuestos a ellos y que va a recortar los servicios para todos nosotros, los demás, imaginan que eso sí va a pasar. Quizás lo peor es que tengan razón. Pasaron cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Bercovich.